Para los jóvenes de mi compadre de Nebomba El gran Víctor Sí, el Panamá Y yo te llevar, lo sentí bien Te dejaste llevar, por tu ambición Te dejaste llevar, por tu interés Y ahora paga bien caro, tu distinción Yo no quiero en la vida, volvete a hablar Nunca quede olvidado lo que pasó Lastimaste mi vida y mi corazón Por algunas monedas, lograste ser lo mismo que hizo Buda Ay, me acabaron Y yo no sufro de complejo Yo no me afligo, yo me caigo y me levanto Y soy el mismo, ya me sanan las heridas Poco a poquito, pero tú sigues marcado En el olvido Ay, chao, chao Chao contigo, que te vaya bien En tu camino no quieres la vida, volvete a ver Si tú estabas conmigo, por interés Ay, chao, chao Chao contigo, que te vaya bien En tu camino no quieres la vida, volvete a ver Si tú estabas conmigo, por interés Y en el valle del Cauca Oscar y Aragón Chao contigo Y en Buenaventura José Félix Ocorón Y en Zaragoza Marajón Y el rey Ominoio Y Julián Tapia Se preparó un cocción Porque aquí te canta Zawoqui El rey del Pacífico Para la doctora Jessica de Maral Y ahora tienes de todo Está muy bien Tienes joyas y lujo Por montón Pero vive llorando Por no tener este ser que te ama Sí, conmigo Y te daba mis respetos Todo mi amor No te faltaba nada Para vivir Pero no valoraste Lo que hice yo Porque llevas por dentro Solo a mi sien Yo no sufro de complejo Yo no me antigo Yo me caigo y me levanto Y soy el mismo Ya me sana la celida Poco a poquito Pero tú sigues marcado En el olvido Ay, chao, chao Chao contigo Que te vaya bien En tu camino No quieres la vida Borrarte a ver Si tú estabas conmigo Por interés Ay, chao, chao Chao contigo Que te vaya bien En tu camino No quieres la vida Borrarte a ver Si tú estabas conmigo Por interés Ambriciosa Ambriciosa Ay, chao, chao Chao contigo Que te vaya bien En tu camino No quieres la vida Borrarte a ver Si tú estabas conmigo Borrarte a ver Ay, chao, chao Chao contigo Que te vaya bien En tu camino No quieres la vida Borrarte a ver Si tú estabas conmigo Borrarte a ver Si tú estabas conmigo Borrarte a ver Si tú estabas conmigo Borrarte a ver Si tú estabas conmigo